Pueden sentarse los hermanos y vamos inmediatamente a entregarle a nuestro hermano Gille con el mensaje de la palabra del Señor en esta noche. Que hay dos grandes poderes en lucha sobre el hombre, uno para destruirlo y el otro para darle vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. El poder de nuestro enemigo, el diablo, Satanás, también le llaman el dragón y la serpiente antigua, según de malo es de muchos títulos que tiene. Alagro que él vive. Ese es el poder que se mueve para destruir, tratando de hacer pedazos los seres humanos, somos la creación de Dios y él aborrece a Dios y la creación de él. Ahí está usted y yo, y se mueve por la tierra y por todos los lugares, tratando de destruir los seres humanos. Pero el poder de Dios se mueve tratando de acercarnos hacia él, alarnos hacia él mismo, para darnos la victoria que está en Cristo Jesús, su Hijo. Bendito sea el Señor. Dos grandes poderes luchan contra usted y usted tiene que decidirse y agarrarse de Dios o perecerá. El hombre por sus fuerzas no podrá jamás vencer al diablo. Por eso el hombre agita a Cristo para atacar con las fuerzas de Cristo, que ya lo venció, ya lo derrotó, ya lo avergonzó públicamente y da ese poder a los que le buscan a él. Y con el poder de Cristo sí tenemos autoridad total contra el diablo. Bendito sea Dios. Usted solo no podrá jamás. Dos grandes poderes luchan sobre el hombre. La Biblia habla de eso bien claro. Juan capítulo 10, verso 10, Jesucristo lo predicó y dijo, Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Tres propósitos. No hay ninguno de los tres que sea bueno. Matar. Va a tratar de matarle a usted físicamente y tratar de matarle a usted espiritualmente. Las dos puntos culminantes de la vida del ser humano. Va a tratar de robarle a usted la paz, robarle el gozo, robarle su salud, robarle la familia, sus hijos. Es un buen ladrón, te lo aseguro. Mi alma te alaba. Y va a tratar de robarle su finanza porque usted se empobrezca y se arruine. Si le da oportunidad lo hace. Por eso la Biblia dice, no le deis lugar al diablo. En otras palabras, no le de una oportunidad que te la va a aprovechar. Mi alma te alaba, Jesús. Jesús viene a destruir, va a tratar de destruir todo lo que tú amas y anhelas. Va a tratar de destruir tu matrimonio, va a tratar de destruir tus hijos, tu hogar, todo. Y tienes recursos para hacerlo. Pero también Cristo dijo, pero yo he venido para que mil tengan vida y la tengan en abundancia. ¡Alabamos a Dios! Dice que Cristo tiene vida. El diablo viene a matar, Cristo viene a dar vida. El diablo tiene el imperio de la muerte. Y aunque Cristo lo venció, todos los que se rinden a él en su pecado están en sus manos. Pero el que viene a Cristo, ya Satanás no tiene autoridad ni derecho sobre nosotros. Porque el Señor ya lo venció. ¡Alabados sea Dios! El imperio de la vida lo tiene Cristo. Y el imperio de la muerte, el diablo. Y tiene que decidirse. Y nada más quedó, dos señores. Y la hija dice, no se le puede servir a los dos señores. Hay gente que quiere servir a los dos señores. Está equivocado. A Cristo hay que entregarse 100%. Convertíos a mí, dijo, de todo vuestro corazón. Entonces, tenemos autoridad contra el diablo. Y tenemos al Señor de señores. Rey de reyes. Alamados sea Dios. El que tiene toda potestad en el cielo y sobre la tierra. ¡Glorias a Dios! Pero a media, mitad para allá y mitad para acá, no cuenten con el Señor. Que no comparte su gloria con nadie, menos con el diablo. Bendito sea el Señor Jesús. Él vino a dar vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Solo en Cristo hay vida. Solo en Cristo hay luz. Solo en Cristo hay victoria. Solo en Cristo hay paz. Solo en Cristo hay gozo. Solo en Cristo hay la verdad. Alabe lo que Él le ama. Y usted y yo que somos inteligentes. Pues mire, demos un salto y caigamos los brazos de Él. Y dígale, no me voy ni aunque me vote. Alabe lo que el Señor le ama. Porque ahí está la victoria. Nadie más la tiene. Bendito sea el Señor Jesús. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. El apóstol dijo, porque el Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo mismo que dijo Cristo. Cristo lo dijo de una forma. Y era matar, robar y destruir. Y este dice, es como un león rugiente. Un león sanguinerio. Un león hambriento. Que te quiere comer así. Si te deja comer, te come. Tiene que cerrarle la puerta. Tiene que cerrarle la puerta. La única forma de cerrarle la puerta es entrar por la puerta y quedarse dentro. Y Cristo dijo, yo soy la puerta. Quien por mí entrare será salvo. Aceptas a Cristo, ya te metiste por la puerta. Y dice, Señor, si deja la puerta ahora, que yo no salga para atrás jamás. Alabe lo que Él vive. Un león buscando a quien devorar. Pero para el creyente del Evangelio, que está firme en Cristo, que tiene el Espíritu de Dios, que está ahí, agarrado del Señor con todo. Es un león sin dientes y sin uñas. Le tumbaron los dientes, le dejaron mellados. Sonríe hacia el Señor le ama. Y le cortaron las uñitas. No puede. Nos da así y nos raspa de cuando. No puede causar algún guayacito. Pero no puede hacernos pedazos. Pero contra el pecador tiene total autoridad. Y entiende lo que está aquí. Usted está en pecado. En su pecado usted está obedeciendo a Satanás. ¿Qué es el pecado? Desobediencia a Dios. Y una definición no tan linda, pero también clara. Obediencia al diablo. Porque el tentador te hace pecar, te hace hacer lo que tú no querías hacer. Te obliga prácticamente y no tiene fuerza para resistirlo. Pero cuando vienes a Cristo, con las fuerzas de Cristo, sí tienes fuerza para resistirlo. Tienes fuerza para echarlo fuera. Tienes fuerza para ponerlo bajo tus pies y decirle no. Antes sí, pero ahora no. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Pero anda buscando a quien hacer pedazo. El que se descuide lo hace pedazo. Primero de Juan, capítulo 3, verso 8, dice, pero para eso fue manifestado el Hijo de Dios. Para deshacer las sobras del diablo. Que sí, que fuera de Cristo no hay quien lo pueda librar. ¿Cantos tienen ese Cristo ya? Esta te levanta la va a decir, tú eres mío, tú. Tú, precioso Jesús, eres mío. Precioso Jesús, tú eres mío. Bendito sea tu nombre. Alabre lo que Él le ama. Nadie le ama como Él. Dios su vida por ti. Sangre inocente. Te vertió en el gol gota por ti. ¿Quién te ama como Él? Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahora, oígatos con cuidado. Satanás ataca a toda la humanidad, incluyendo a nosotros. Si no estamos firmes en Cristo, pierde el tiempo. Le damos contra el suelo en todos los frentes. Pero el pecador lo despedaza. No tiene protección contra él. Y si montones de pecadores están todavía aquí, en la circulación, es por la oración de hermanitos que están de rodillas, salvo al vecino, no permitan que se pierda. Y Dios todavía está protegiendo a esa persona y dando la oportunidad de que vengan. Si no fuera por la oración de hombres y mujeres de Dios que oran. No estoy hablando de evangélicos que no oran. Estoy hablando de hombres y mujeres de Dios que oran. Para ser de Dios hay que orar. Nadie me diga que es cristiano y no oran. Sea bendito el Señor Jesús. Debido a ese pueblo que ora y clama y llora, hay montones de pecadores que están todavía con oportunidad. Si no hace tiempo estuvieran en el infierno. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero para ese diablo, Cristo vino. Ahora, oígatos con cuidado. No es un Satanás solo que se mueve por ahí, dándole un golpe aquí a uno y después dándole un golpe allá a otro. No. Tiene un ejército incontable. Millares y millares de demonios se mueven en un ejército que ni la China Roja, ni Estados Unidos, ni la Europa lo tienen. Ahora lo sí puede. Bueno, el aporte de San Juan dio en visión parte de ese ejército y dijo 200 millones. Una caballería infernal. Esos son los que pelean contra la humanidad. Los aires están saturados de poderes satánicos. La tierra por la tierra se mueven millares de ellos, atacando a los seres humanos. Y es un ejército organizado. Un ejército unido. Alabro, que él le ama. Jesús lo dijo, Satanás no se divide. Es un listo, el pájaro ese. Y todos esos satélites que tienen, le obedecen. Es un ejército organizado, le obedecen. No solamente lo obedecen, lo adoran y lo alaban también. Hay gente que no cree eso. Pero el diablo, ¿por qué al diablo lo echaron fuera de arriba? Cuando era luz sube. Porque quiso igualarse a Dios. Y Dios demanda adoración de nosotros, el pueblo. La demanda. Eso es así, claro. Y el diablo imita a Dios, demanda adoración de su gente también. Y lo obedece todo el mundo. Y millares de seres humanos también entran en esa tragedia. Y hoy en día hay iglesias de Satanás. Cuando fuimos a Guatemala. Mano, mira, él estaba conmigo también allá. Perdón, cuando fuimos a Australia. Yo no fui de Australia. Bueno. Cuando fuimos a Australia, nos hablaban de iglesias de Satanás. De 50.000 miembros. Increíble. Y en Brasil, son gigantescas. Las iglesias del diablo. Porque hay un superhombre ahí. Que promete riqueza a los que venden el alma al diablo. Y le da la riqueza. ¿Y para qué usted quiere riqueza y sale infierno después? Usted no es tan necio como eso. Sonríe así, reprende al diablo. Trágate tu riqueza. Asqueroso. Alabado sea Dios. Riqueza de arriba, los que necesitamos. De arriba. Que son eternas. Alabado sea Dios. ¡Aplausos! Y así que se mueve con esa jauría satánica, terrible, atacando a la humanidad. Millares y millares de demonios atacan. Y oiga esto con cuidado. Demonios especializados en toda suerte de mal. Algunos especializados en crimen. Se mueren y la persona que toman se le va a la conciencia a la persona. Y ahí no hay misericordia. Y ahí no hay compasión. Y ahí no hay temor de nada. Lo que siente es un deseo terrible de matar. Y entonces Satanás le da habilidad para eso. Habilidad para hacer cuanta trama se le ocurre al diablo. Que es sagaz para sus cosas. Y ahí se mueve esa gente. Matando. Pero Satanás está desesperado por llevárselo a hacer que está matando también. Porque él sabe lo que dice la Biblia. Que los homicidas no entran en el cielo en los cielos. En cuanto esa persona se muera, se lo llevó. Y cuando lo meta abajo a la tiniebla, que quiere decir, bueno, yo te serví. Mira, maté como 100 personas. Te va a decir, pues mira, te tienes el premio. Y hay una fosa de fuego allá abajo, ahí te metes. Mi alma te alaba, Jesús. Alabelo si puede. En ese libro de la revelación divina del infierno, cuando la hermana fue pasando por uno de esos sectores, ahí lo que había eran celdas. No había fosas de fuego, eran celdas. Un candado y cerradura y todo. La Biblia habla de eso. Y vio a una mujer en una celda de esas, todo el tiempo ahí gimiendo, gimiendo, gimiendo. Y el Señor le dijo, esa fue una hechicera, que envió aquí al infierno miles de personas. Traté de ayudarla. Me le rebelé. Andé siervo, pero nunca quiso. Me abojecía. Me odiaba. Por eso está aquí. Y Satanás la engañó. Le prometió darle un reino. Y le dijo que nunca moriría. Sí, diablo charlatán, embutero. Señor, reprenda al diablo. Y se dejó engañar la mujer. Por eso que Dios escribe todas estas cosas y Cristo ha mostrado esos detalles a esta mujer. Para que usted sepa lo que le espera. Si usted no avanza y viene a Cristo a tiempo. ¡Avanza! Que no permita que un diablo derrotado, mentiroso, un perro satánico, se lo lleve para abajo. Y le promete que lo que le prometa es que los mentirosos no cumplen sus palabras. Le prometió un reino y le prometió riquezas y le prometió que no moriría nunca. ¡Mire, qué diablo! Eso me lo prometió Cristo a mí y a los hermanos que estamos aquí. Todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. Y el diablo promete eso también. El que estaba perdido prometió el duvido. Y cuando la mujer murió y le agajaron los demonios y la bajaron abajo al infierno y llegó a la celda. Tú me prometiste un reino. Pues ahí está el reino, mira, ahí está. Un sillón le puso dentro de la celda. Al lado de lo que se le agita a la mujer en el sillón. Y de vez en cuando entra el fuego ahí y los garritos. Y se va el fuego y vuelve de nuevo. ¡Qué terrible! Pero Cristo dice, pero yo he venido para que me tengan vida y vida en abundancia. Ese no miente, ese no engaña, ese cumple su palabra, ese es fiel y verdadero. ¡Gloria sea Dios! Ese es el rey del cielo. ¡Gloria a Dios! El diablo es el rey de las tinieblas. Los dos son reyes. Los dos tienen tronos, pero uno es rey del cielo y el otro es rey de las tinieblas. Rey de la maldad. ¡Bembístose al Señor Jesucristo! Tiene demonios especializados en robo. Insista a la gente a robar. Y le dan una habilidad para robar increíble. Que cuando nosotros agajamos una caja fuerte de ese y no la abrimos ni en diez años. Sorríase, al Señor le ama. Vienen esos ladrones y pa, pa, pa. Y en un momento, pa, abierta la caja. ¿Pero cómo es eso? Pues si el diablo sabe la combinación. Se la dice. Este cumple está haciendo así, le está dictando. Ahí, acá a la derecha, tanto, a la izquierda, van. Y ahí, llévate ahora todos los clavos ahí. ¿Pero para qué quiere que se lleve ese dinero? Porque él sabe que los ladrones no entran al reino de los cielos. Y cuando ese hombre se muera, se los lleva. Él lo sabe. Y quiere que siga robando. Primero que quiere que le quite la propiedad suya. Se goza el diablo. Pero que ese robe, porque a ese se lo va a llevar, porque se le pertenece a él. Y si hay aquí un ladrón, aquí, que vino aquí a robar, no robe en esta noche. Venga Cristo en esta noche. Asegúrese en esta noche. Venga Jesús que le ama. Cristo le ama. Aunque estés robando, le ama. No robe, que se va a perder. Satanás se lo va a llevar en el día que viene. No le permita a un diablo asqueroso que le engañe de esa forma. ¡Gloria sea Dios! ¡Uy, la suena! ¡Ey ama! ¡Poderoso Jesús! Mira, hermano, en cierta... cierto gran país de Sudamérica, que yo he predicado muchas veces, hay escuelas del robo, que enseñan a los niños de 5 y 6 años y 7 años de edad a robar. ¿Cómo sacarle las carteras a la gente y cómo hacer mil diablos? El mundo ha entrado en una profundidad, hermano, de pecado tan grande que esa para mí es una de las señales más grandes de que estamos a punto de volar al cielo. Porque Dios está obligado a hacer justicia allá. Cuando Sodoma y Gomorra llegaron a la profundidad del pecado, llegó el clamor arriba y bajó personalmente él con dos ángeles. Él personalmente bajó a atender el asunto. Le dijo, Abraham, vengo a ver si es verdad. Si eso es verdad, lo voy a quemar como estopa. Y era verdad, lo quemó. Alávelo, que Dios le ama. Se acerca un momento similar a ese para este mundo completo, no para Sodoma, todo. Sodoma es todo el mundo ahora mismo. Alávelo, que él vive. Viene en juicio como jamás se ha visto. Pero usted escape. Si usted no escapa, ¿por qué no quiere? La puerta está abierta. Cristo es la puerta. Te llamen esta noche. Ven a él. Si vienes a él, te salva. Si vienes a él, te lava con sangre. Limpia tu vida. Cambia tu vida. Te va a dar la fuerza. Que no hay diablo que pueda asistir. Alabado sea Dios. Esta es tu noche. Aprovechala. Pronto será tarde. Demonios especializados en guerra. Cuanta guerra ha habido, la provoca el diablo. Y la guerra más grande que jamás se ha visto, que es la que viene. Porque dice, capítulo 16, verso 13, la isla lo dice, que Juan lo vio en visión cuando Satanás enviaba espíritus malignos por las naciones, engañar a los reyes y todos los grandes gobernantes y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí será la tercera guerra mundial. Mire, increíble. Los grandes gobernantes de esta tierra, gente inteligente, que han estudiado cuántos años y años, expertos en todo ese asunto, y viene el diablo y los mueve como cordelitos. Pue una orejita a cada uno. A la guerra, mijo. Que después se los más quema a toditos. Alá, lo que se ve le ama. Y tendrá esa tercera guerra mundial que los mismos científicos dicen, y eso es increíble, que será un suicidio mundial. ¿Y cómo caen en ese lado si es un suicidio mundial? Eso te muestra el poder persuasivo del diablo. ¿Cómo engaña a los grandes de la tierra? Y a la gente con tanta cultura y tanta ciencia. Y el diablo los hace un muñequito. Pero cuando usted se quiera ver el Espíritu Santo, no hay diablo que entonces se pueda, porque el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Y el Espíritu Santo lo tiene alerta, porque tiene la mente de Cristo ahí, metía en la suya. Alabado sea Dios. Si usted está en comunión con Dios y busca a Dios de corazón, no hay diablo que pueda con usted. Alabado sea Dios. Eso es que, hermano, antes de que sea tarde, amigo, acepte a Jesús y líbrese. Solamente los de Cristo tienen oportunidad de sobrevivir en este mundo impío. Bendito sea el Señor Jesús. Hay demonios especializados en celos. Y oiga esto. Hay dos tipos de celos. Hay celos carnales y celos espirituales. Celos carnales es lo más común, que destruyen los hogares. Mete un celo al marido y cuántos han matado a su esposa por celos y a veces son infundados. Pero la mujer que tiene a Cristo, su marido tiene celos, métase en oración y ayudo hasta que ese diablo se tiene que ir. Y si usted, si no es el marido el que tiene celos, sino la mujer, porque puede ser el rebeo o el derecho. Tranquilo. Ore a Dios y clame a Dios y ponga sus manos a Dios. Dios rompe, ata y echa fuera a esos demonios. Que tiene a Cristo para él contraerse y lo deshace. Pero el que no tiene a Cristo, ¿qué puede ser? Cada día se pone peor eso y ahí viene el divorcio. Y hay gente que se ha divorciado una vez y dos veces y tres veces y se han casado dos y tres y cuatro veces y están en adulterio. Y ahí sí están las cosas malas. Ahora, si se convierta a Cristo, te perdona y la sangre limpia a todos los adulterios aunque tengas 25 adulterios. Alabado sea Dios. Porque el que vive en Cristo nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Nueva criatura en Cristo tiene derecho a vivir una vida nueva cuando acepta a Jesús y la sangre te cubre y lava y limpia todo. Hasta los récordes del cielo son limpiados. Alabado, lo que se lo leamos. Hay tantas cosas de nada. Bendito sea Dios. Pero según esos celos carnales que destruyen hogares y matrimonios y cuantas cosas. Hay celos espirituales que hay llamados siervos de Dios que no son siervos de nada. que cuando ven que Dios levanta a otro se llenan de celos y se molestan. ¿Y quién es el que se levanta? ¿El hombre? ¿O es Cristo que lo está levantando? ¿No es el jefe suyo que lo está levantando? Gócese cuando Dios levanta a alguien si la gloria de Dios que es que lo hace si el hombre no hace nada. ¡Gócese! Y busque usted también que hay que ir para todos. Pero hay todos los que buscan. Esto no es para vagos. El que no trabaje no coma. Esa es la Biblia. El que no hay que comer sin trabajar. Alábe lo que el Señor le ama. Pero el juez y si sea valiente y echa adelante usted va a ver cómo usted también lo levanta porque no hace excepción de personas. El que busca encuentra el que toca la puerta se le abre y el que clama le responde. ¡Emi aquí! Aquí estoy. Alábe lo que Él vive. ¡Mi poder Jesús! ¡Mi poder Jesús! Y oyen predicando a alguien con unción y se llenan como de una cosa rara. Eso es un diablo. Lo echélo fuera. Sí, yo creo que todos hemos sentido eso. Pero llega un momento en que uno lo reprende tanto y ya se cansa. Dice, vamos a dejar otros clientes y vamos a dejar ese hombre quieto. ¡Alábe lo que le llama! ¡Alábe lo que le llama! Sí, se supone que uno va creciendo espiritualmente. Cuando uno comenzaba se le metían todo ese tipo de cuestiones pero ya se supone que uno ya ha superado esa basura. Y cuando vea el hermanito que predica como función que yo me goce gracias Señor por esa bendición. ¡Qué lindo! Permíteme oír planificarme. ¡Alábelo! Y llame más a mí que yo quiero más también. ¡Rugia se vio! ¡Bendito sea su nombre! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! Demonios especializados y oiga esto con cuidado. Demonios especializados en vicio. Cuanto vicio hay los tres grandes vicios alcohol, droga y cigarrillo son demonios específicos. Se meten en la persona y hacen que el cigarrillo le sepa bien cuando eso sale asqueroso. El que está libre el que no está ligado por ese demonio de que haga así lo escupe. Señor reprenda esta asquerosidad. La bota. Yo lo sé, porque yo fui en mi juventud trataba de imitar a los demás hermanos los más amados amigos en la universidad y traté de fumar y Dios no permitió que ese diablo agajara. Y dije ¿Qué porquería es este? ¿Cómo a usted le gusta eso? Y tiré con todo eso y lo pisé ¡Ah! ¡Porquería! Tú sabes! Amargo. A mí me gustó un guiré más duro y dije ¡Alábelo! Yo le amo. Hermano, eso es. Y yo he orado por personas con visos y cigarrillos que se fumaban cajetillas diarias y Dios los ha libertado y me han dicho hermano traté esta mañana de fumar y no pude. Me supo asqueroso. Yo le digo ¿No te supo azufre? Sí, como azufre. Y yo le digo eso es lo que arde en el infierno por eso es que te supo eso. Palabra lo que él vive. Igual pasa con el que está en la droga cuando Dios lo liberta no hay quien lo haga pero no se droga. Y el que está en el alcohol peor es una esclavitud terrible. Pero no importa el vicio que sea y si usted tiene algún vicio te liberta en esta noche Cristo está aquí el libertador de libertadores está aquí él te está ¡Ay, Samaya! Los brazos están abiertos los brazos están abiertos no hace excepción de personas el que viene a él no lo echa afuera lo recibe él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! La libertad mira, no está ni en el dinero ni en la vanagloria humana ni en la belleza física ¿Cuántas artistas de Hollywood bellísimas se han metido desesperadas porque no tienen paz ni gozo ni pueden dormir un pote de espíritu amaneció muertes y en el infierno al otro día hermano aquí la única paz viene de Cristo Jesús mi paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo la doy dice el Señor ¡Alabámosse a su nombre! no hay paz para los impíos dice la Biblia nadie en pecado puede tener paz pero cuando usted viene a Cristo se va a gozar yo me convertí un domingo por la tarde 35 años perdidos y nadie en mi pueblo visitó nunca la casa para decirme Cristo te amo increíble tres iglesias en el pueblo una que está al ladito de casa otra un poquito más arriba y otra un poquito más abajo el pueblo es pequeño nunca nadie ha visitado ni me habló de Cristo no comete usted ese error hermano que con la vara que me dimos somos medidos me tuvo que salvar es verdad que Dios es bueno mi alma te alabas papá y más a veces el Señor le dice bueno nadie aquí en el pueblo está visitado a lo mejor te tiene miedo porque la nota pesa no sé qué le pasará pero yo te voy a enviar a alguien que te va a visitar y yo prendí mi televisor domingo para la tarde para ver las carreras de caballo del hipódromo de Puerto Rico el Señor reprenda al diablo y los vicios y las maldades aquí abajo y no había empezado las carreras había una carpa y el hermano Oral Rover evangelista americano y cuando terminó el mensaje oró por los enfermos y cuando yo vi muchachitos que se quitaron de esos brazos esos ganchos y salieron caminando se me salieron las lágrimas mira lo fácil que están alguna gente de ser cansada y no son alcanzados porque no los visita nadie y cuando él terminó y otros más se sanaron dijo señaló con el dedo así a mí que estaba mirando allí acepta a Cristo como tu salvador lee la biblia vea la iglesia se acabó el programa y se me olvidaron los caballos y las yeguas también sonríe si el Señor le ama mire apagué el televisor me cerré en la habitación me arrodillé y acepté a mi Señor ay si papá mira hermano yo sentí como una nube fresca ahí literalmente que descendió y me cubrió y respiré y dije ay no me quites esto jamás allí era salvo en un segundo era salvo solo en la habitación con mi salvador alabamos y adiós me ganó un evangelista americano para Cristo el primer hermanito hubiera venido a la casa y hubiera predicado me hubiera convertido sea bendito el Señor Jesucristo por eso es que los hermanos tienen que salir a la casa y visitar la gente y hablarles de Jesús y invitarlos a venirse a la iglesia pero hay hermanos que no invitan a nadie ni le testifican a nadie y en que rato se van a ir cuando haya un rato de irresponsable usted se va sonríe si se puede si porque que lindo que Dios me salvó y estoy en Cristo y estoy en una iglesia hermosa donde me gozo con el Señor y que se lleve el diablo a los vecinos precioso amor ese ese amor con con raquitismo mi alma te alaba Jesús no el que salvo y tiene amor está desesperado por visitar al vecino visitar al familiar visitar al amigo y por la mañana antes de levantarse los dientes antes de lavarse los dientecitos eso Señor que yo me gane alguien para ti hoy dame un alma hoy dame un alma hoy Señor glorias a Dios mi alma te alaba Jesús diablos especializados en todo suerte de mal en vicio alcohol droga cigarrillo nosotros hablamos eso y nuestro ministerio ayuda a más de 20 23 o más centros adultos a droga en Puerto Rico que libertan al adicto porque tratan con la palabra de Dios y con el poder de Dios ahí no hay cuentos ni metadora ni basura tratan al adicto con el poder de Dios y lo libertan de la droga y del pecado en mi país hay otros otros centros a favor de los adictos a droga pero tratan con cuestiones artificiales a lo mejor lo libertan de la droga pero no lo libertan del pecado y de que le vale que lo liberte de la droga ay ya yo no soy adicto y se vaya al infierno y de que le vale no hay que libertarlo de la droga y del pecado y lo hacen los centros adictos a droga cristianos llenos de espíritu santo orando por ellos ahí clamando y ayudando por ellos y el grupo tiene 70 y 80 muchachos que convertidos de verdad al abro que se lo le ama pero antes tenían el poder del diablo por dentro que los hacía fumar y beber y robar y asaltar y hacer cualquier maldad satanás sea bendito señor hay demonios especializados en homosexualidad y si hay algún homosexual aquí no se ponga triste ni se enoje conmigo yo le amo y tengo que hablar esto porque usted se salve en esta noche usted está aquí porque Dios lo trajo y lo quiere salvar porque Dios lo ama especializados en homosexualidad y en lesbianismo es lo mismo el varón o el mujer y cuando ese demonio entra el varón siente como mujer y la mujer siente como varón y el médico dice ay que culpa tienen ellos son las glándulas son las glándulas pero venga Cristo y te va a poner glándulitas nuevas venga Cristo que te va a poner glándulas glándulas de varón si eres varón o de mujer si eres mujer alabado sea Dios no hay poder no hay poder en Jesucristo el que usted le ha venido al Señor hermano yo he visto multitudes homosexuales salvados en campaña que muchos hoy en día le sirven al Señor del corazón le sirven del corazón y uno de los casos más terribles en Puerto Rico un hombre que vestía a mujer todo el tiempo por las calles lo conocía todo el mundo y le traen un sobrenombre de burla y ese hombre se convirtió al Señor lo libertó y es un pastor en ese territorio ahora mismo alabro si puede alabado sea Dios un pastor varón desde la mujer en la cabeza hasta la planta de los pies si el Hijo de Dios te libertare serás verdaderamente libre si el Hijo de Dios te liberta vas a saber lo que es libertad lo que es paz lo que es gozo y lo que es autoridad contra el diablo alabado sea Dios hoy la soja que ama y oiga usted esto el asunto de la homosexualidad hay un día es una cosa fantástica allá en California mientras estamos en California estaban planeando un desfile de homosexuales patrocinados por alcalde de la ciudad un periodo de alcalde como un hecho y no se salva a nadie por ser alcalde ni presidente hay que convertirse en suscritos o se pierde uno pero que conocimiento tienen autoridades en esas posiciones de la palabra de Dios pues hermanos que la iglesia del Señor tiene que hacer lo que dice la Biblia y la Biblia dice que oremos por las autoridades y el apóstol dice el apóstol Pablo dice primero que ninguna otra cosa ora por los que están en prominencia para que podamos tener paz y seguridad y podamos predicar el evangelio con libertad y eso se olvida y a veces que hay 20 cultos y no se olvida no se ora por las autoridades entonces se trepa cualquier cualquiera allá arriba que lo menos que tiene es el honor de Dios y eso es un disparate como ese preparando un desfile para los homosexuales la Biblia dice que los homosexuales no entran en el reino de los cielos hay algún homosexual aquí sonríase Jesús le ama te va a libertar en esta noche va a salir de esa esclavitud eso fue que él vino a libertar alabados a Dios conoceréis la verdad la verdad te libertará y la verdad es Cristo Jesús no hay ninguna otra verdad aquí abajo Cristo es la única verdad solemne eterna alabados y a su nombre poberoso Dios y hay demonios especializados en doctrinas de error hay más doctrinas de error que hiervan los estadios y que pelo tengo la cabeza lo que estamos aquí pero no podemos entrar en todas las doctrinas de error que hay pero hay dos fundamentales que azotan todo el mundo no hay lugar en la tierra que yo he predicado que esas dos doctrinas de error no estén pero bien cimentadas una de esas dos es la idolatría que silencio se le fue el gozo muchas veces ¿qué pasó? donde quiera hermano eso abunda donde quiera y en la idolatría hay dos fases una es la idolatría de estatuas o imágenes y la otra es la idolatría de criaturas una persona adorando a otra persona las dos las dos están en la Biblia apóstol Pablo habla de las dos Romanos capítulo 1 verso 22 el apóstol Pablo dice y algunos queriendo hacerse sabios se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes del hombre corruptible traen esa pildorita que es es vitamina a pulso miren no se ofenda usted si está en ese pecado en esta noche alabe a Dios y venga Cristo y cuando llegue a su casa haga un hoyo grande en el patio y entierre cuanta estatua y cuanto ídolo tiene porque eso es idolatría y los idólatas no entran al reino de Dios yo tengo que hablar eso claro yo lo amo si yo no lo amara le escondía eso y si usted al infierno y después su sangre caería sobre mí pero yo no predico para que su sangre no caiga sobre mí yo predico para que usted se salve porque yo quiero que usted se salve porque yo sé lo que es la salvación no hay más precioso que eso ni otra cosa pero mire como el apóstol define el asunto esto es bien serio los idólatas que hoy en día en la tierra hermanos no sepan ni contar que algunos queriendo hacerse sabios ay pero yo tengo que hacer algo que yo vea para poder creer no no la fe no es por vista la fe es algo que viene del espíritu de adentro es un don de Dios al lado de lo que se yo le amo hay que ver nada hay que creer y se salvó uno pero yo quiero ver ajá usted quiere ver pero la Biblia dice queriendo hacerse sabio con esa sabiduría de la carne se volvieron necios dice oye que Dios habla claro y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes del hombre corruptible corruptible que en la basílica de San Pedro en Roma hay una estatua de Pedro que le gastaron una pata y a tanto beso que le han dado hermanos eso no es cuento eso es verdad y quiero leer las notitas de una Biblia católica con la que yo me convertí yo después que acepté a Cristo aquella tarde que le dije yo empecé a leer esa Biblia porque era la única que había en casa y en esa Biblia católica yo aprendí los fundamentos y había unas notas abajo que lo decía ese traductor los señores lo decía que había una estatua de Pedro él lo decía como un elogio que amaban tanto que lo habían besado tantas veces una idolatría tan asquerosa como esa besándole una pata a una estatua increíble pero esa es la obra del diablo que ciega a los seres humanos les pone una venda en los ojos a la gente para que no vean la verdad gloriosa de la salvación una venda hermanos si me ha ido hasta que yo no había otro pues yo predicó esto con sentimiento si yo era un profesor de química y biología creador de universidad con premédica y pasaba por el pasillo en casa y besaba los cuadritos amarillos en el pasillo cuando me convertí en el chema en el chema en el chema en el chema con tonito alma basura basura al amado sea Dios cuando Dios le abre los ojos a uno y a uno ve las cosas como son antes las veía muy distintas mi alma te alaba Jesús pero también viene la idolatría de criaturas que adoran los hombres y adoran los seres humanos por su posición eclesiástica lo que sea y Pablo habla de eso ahí mismo Romanos capítulo 1 verso 25 dice y cambiaron la verdad de Dios por la mentira dando culto a las criaturas no al creador que es bendito por los siglos si más claro que eso no brilla a ver solo hoy alabra lo que se le ama y usted ve gente besándole las zapatillas a otro y besándole un anillo después tocó una infección porquería como esa alabra lo que se le ama y besándole la mano no hermano si cuando Pedro entró a casa de Cornelio y Cornelio que era ignorante un hombre lleno de amor y un hombre que amaba a Dios más que la mayor parte de los evangélicos que yo conozco hoy en día y se le tiró de rodillas al frente a Cornelio a Pedro porque sabía que era un hombre de Dios y Pedro levantó y dijo no lo haga yo también soy hombre hombre que un hombre sin letra sin cultura sin ningún roce social reprenda al diablo y los roces tenía ese entendimiento y que junte un día que ha tirado 13 y 14 años sea tan torpe que puede la mano que se la bese y una zapatilla se no reprenda a Satanás mire humíllese a Cristo Jesús en el espíritu haga así beselo y abrácelo y apriételo enamórese de Cristo adore a Cristo toma rodillas y se doblará delante de ese Cristo vivo ese es el Rey ese es Dios que encarnó aquí en la tierra para salvar a la humanidad a ese adórelo le gusta adorar adore a Cristo gloria sea Dios haga en vida y lo lindo es que el Señor sí le gusta eso también dice que él busca adoradores espirituales para que le adoren en espíritu y en verdad sonriaje se puede le gusta adorar hay a quien se puede adorar el Dios del Cielo y cuando Juan era el apóstol y esto si es increíble con Carice 22 verso 8 aquel ángel le trajo aquellas profecías tremendas de este último tiempo y cuando terminó de hablar todo Juan se le arrodilló al ángel y yo digo pero es un apóstol como Juan como es eso el diablo engaña a cualquiera hay que estar bien listo y el ángel lo levantó el maestro los pocos pelos que le querían Juan en esa época tenía como 90 años o más de edad ya y lo puso en pie no lo hagas a Dios adora cabezón alabándose a Dios bendito sea el Señor Jesús Cristo viene enamórate de Jesús conviérte de Jesús y sálvate y escapa de este mundo impío bendito a Satanás corre hacia Jesús que es la noche de tu victoria bendito sea su nombre nadie ama como él precioso es el Señor gloria a Dios ahora que son los demonios si seguimos diciendo las especialidades el diablo lo amanecemos una noche aquí se tiene más especialidades que todas las organizaciones aquí abajo de la tierra pero ahí ven ustedes cómo se mueve el diablo con agentes especializados en toda suerte de mal muy bien entrenaditos y enseñados en su asunto cuídese que sin Cristo usted no podrá vencer aquí abajo jamás jamás ahora que es un demonio son personalidades espirituales destructivas y perversas que se mueven por la tierra buscando seres humanos para entrar en ella y haciendo toda suerte de mal y de destrucción y de maldad que abajo y son personalidades espirituales y oiga esto no se ponga triste igual que nosotros somos personalidades espirituales también pero usted y yo tenemos un cuerpo donde manifestarnos dicen que yo veo su cuerpo a usted no lo veo usted está escondido ahí dentro sonríase que al Señor le ama usted alma y espíritu la persona interior está escondida dentro de ese cuerpo fíjese que la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios Dios es una trinidad aunque el diablo se enoje alálogo el Señor le ama y nosotros somos una trinidad también hechos a imagen y semejanza de Él Él es Dios el Padre Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo y nosotros somos espíritu alma y cuerpo fíjese que es la persona de Dios hay dos personas espirituales Padre y Espíritu Santo y una persona con un cuerpo físico Jesús cuerpo inmortal como el de Los Ángeles y nosotros tenemos también igualito dos personas espirituales alma y espíritu y luego una material este cuerpo que tenemos aquí por unos días nosotros vamos a dar el cuerpo que tiene Jesús al lado de lo que Él vive pero los demonios son personalidades espirituales pero sin cuerpo y se mueven desesperados por las regiones buscando en quien entrar quieren manifestarse y lo que anhelan es manifestarse en estos cuerpos que Dios ha creado con tantos detalles ahí que después manifestarse bien y cuando se meten en una persona y lo enloquecen hablan mil disparates por la boca de la persona y palabras obscenas por la boca de la persona y te dicen pero esa persona como habla eso es el que está dentro sea bendito Señor Jesús mi alma te alaba Jesús quiere decir que usted y yo tenemos que cuidarnos porque oiga esto los que no tienen a Dios aquí abajo tarde o temprano lo alcanza a usted o alcanza a sus familiares y los toma pero si usted se agarra de Cristo mire la Biblia dice serás salvo tú y tu casa benditos serán tus hijos todo es bendito cuando tenemos el Dios del cielo alamados sea Dios y dice la Biblia algo más dice que nos confiesa delante de los ángeles y enviará a los ángeles para que nos cuiden en todos nuestros caminos eso no lo tiene ningún pecador aquí abajo ni los millonarios del mundo pecadores tampoco ni los grandes reyes y grandes presidentes tampoco solamente lo tienen los pequeñitos de Cristo Jesús el Hijo de Dios quien ha adorado de Cristo caminando aquí abajo en el Espíritu andando no conforme a la carne sino conforme al Espíritu ángeles caminan con nosotros alabados sea Dios jovenoso Jesús y hay algo muy interesante y es que dice la Biblia que el diablo se puede manifestar hasta en forma de ángel de luz para engañar y en eso los cristianos que tenemos que pelear batalla diaria contra el diablo conocemos que es una verdad grande y se manifiesta en cualquier forma forma de hombre forma de mujer forma de animal o en forma de ángel de luz cualquier forma cualquier forma a mí se manifestaba en toda la forma yo no sé si se va a inventar otra nueva en algún momento pero en toda la forma se me ha manifestado y cuando mi papá murió y amaba a mi papá tanto y Dios lo salvó y lo bautizó con el Espíritu Santo cinco minutos antes de morirse y murió hablando el niño alabro que el niño pasaron días y yo continuamente le daba gracias gracias Señor pues salvaste a mi viejito gracias a Dios salvaste y una noche despierto yo altas horas de noche cuando miro el viejo de casa al lado mío pero el mismo hermano se sonreía conmigo como para que yo me lo acercara y yo levanté la mano así ¡Diablo! ¡Te has visto! ¡No juega en el nombre de Jesús! se desapareció un segundo ¡Anave lo que él vive! ¡Anave lo que él vive! en forma de varón si viene un ignorante se le mueve el papá y se le aparece el papá se cree que es el papá y es un diablo ninguno que se mueve puede aparecer después de ninguna manera pueden aparecer y cae en un lazo terrible donde si llega a tocar ese demonio no se sabe lo que le sucede en una ocasión yo cuando ya yo estaba buscando a Dios con la artritis reumática comiendo con las rodillas y el cuerpo me fui a un gran líder religioso en mi pueblo y le dije yo estoy buscando a Dios yo quiero que usted me ayude ¡Ah! ¿Cómo no? se fue para allá atrás de su templo y después apareció y me trajo una estampilla de Santa Teresa se prenda el diablo mentiroso y charlatán mire esta es la favorita mía estoy hablando literalmente de lo que me habló los mentirosos no están en los cielos esta es la favorita mía llévese esto en la cartera y llame que le va a ayudar yo me fui tan contento con mi estampilla el ignorante es una cosa terrible por eso es que hermano hay que leer la Biblia ¡lea la Biblia todos los días! ese es el libro de Dios no permite que ningún diablo le engañe ni gente ignorante carnales no engañe tampoco lea la Biblia diariamente que usted tenga conocimiento de Dios si yo hubiera tenido conocimiento le digo mire charlatán payaso ¿cómo me va a enviar al infierno a mí con esa idolatría? cuando yo tenía conocimiento iba con mi estampilla como por el aire al lado de lo que se le llama y esa noche me acosté con mi estampillita agarrada así y Teresa ayúdame mira hermano y a medianoche a los ojos y venía aquella mujer acercándose y me decía soy Teresa Teresa y yo no reprendí ni nada porque yo no tenía conocimiento pero había alguien que veía mi ignorancia y mi anhelo de buscarlo y cuando Doña Diabla se acercó y se peló casi pegadita le hicieron así y se volvió polvo llenó la habitación de polvo le hicieron polvo ante mis ojos y el Espíritu Santo oí oí una guianza de Dios grande por primera vez polvo y solo polvo es lo que uses en la tierra que no sea Jesucristo el Salvador y dice señor perdóname ten misericordia de mí cogí la estampilla de ese pedazo de echar el cesto de la basura alablu que se le ama la basura hay que echarle al cesto de la basura no la lleven en el bolsillo se va a ensuciar en casa cuando yo antes de convertirme teníamos una perra German Shepherd precioso animal aquel yo me convertí y en casa la amábamos tanto a esa perra porque eso era cariñosísimo yo llegaba de predicar ya yo meses convertido predicando por los campos de Puerto Rico llegaba el 1 de la mañana muerto y cansado y cuando había la puerta esa perra saltaba y me ponía las patas aquí y como que como que entendía que yo venía extenuado y me pegaba un hocico largo que tenía lindo aquí y que gemía y yo la abrazaba bueno se murió ese es el problema que se muere todo aquí abajo se murió la perra la verdad fue que todos sentimos dolor yo hice un hoyo en el patio y lo enterré y luego seguía estaba orando en la habitación y llora y llora y llora y de momento la perra corriendo por el cuarto al lado mío y yo agajé fuerza y respiré hondo ¡Diablo de perra! ¡Qué gato! ¡Usted está hecho afuera! ¡Fuera! ¡Perra satánica! ¡Y el nombre es eso! ¿No se sabe de cómo agarrar la perra al lado del señor León? en forma de hombre en forma de mujer en forma de animal en cualquier forma se puede manifestar el diablo para engañar la pobre humanidad y la vida dice y hasta en forma de ángel de luz bien hermano en cuanto a forma he visto de Satanás manifestarse para engañarnos pero es porque tenemos a Cristo y conocemos la Biblia ¿quién nos puede engañar? usted conoce la verdad de Dios ahí clara clarita bendito sea el Señor Jesús ahora oigan todo con cuidado la Biblia nos muestra en forma clara que el hombre es instrumento de uno de los dos grandes poderes o de uno o del otro si usted es un instrumento de Dios Dios no falla en usarlo para el bien y Dios usa a sus hijos sus discípulos sus siervos sus instrumentos los usa para llevar su palabra porque la palabra es vida y victoria para los seres humanos y los usa para orar por los enfermos porque Dios quiere sanar a los enfermos y los usa para visitar los hospitales y las cárceles y llevar palabras de esperanza y de alivio gente que está en esos lugares deshechos llenos de tribulación y los usa para ayudar los pobres y ayudar las viudas y ayudar los huérfanos y la Biblia lo dice y los apóstoles le enseñaban que no nos olvidáramos de los pobres y nos olvidáramos de las viudas y de los huérfanos no es solamente orar y ayunar alá lo que el Señor le da bendito sea el Señor sonríese al Señor y nos usa para orar y ayunar y romper las trabas del diablo porque el ayuno que le escogió es el que rompe el yugo de Satanás y trae libertad a los esclavos o sea Dios usa sus instrumentos para el bien para el bien para traer a la humanidad su bendición pero también el que no quiere acertar a Dios y se queda ahí en pecado Satanás lo usa también y lo usa para el mal porque ese es el maligno lo usa para el mal y lo usa para robar y lo usa para matar y lo usa para vender los vicios fíjense como tiene la conciencia la gente que le vende la droga a la juventud que saben que le están vendiendo una maldición terrible que los va a hundir pero venden lo único que le importa es dinero pero viene el día en que van a llorar lágrimas de sangre y ya no hay camino atrás y venden la droga maldita y el alcohol y el cigarrillo y esos vicios satánicos y otros los usa el diablo para propagar y promover y levantar la prostitución que es la forma de fornicación más grande que hay en la tierra y la biblia dice que los fornicarios no entran en los cielos en España yo me quedé atónito cuando vi los periódicos las prostitutas anunciándose en el periódico increíble lo que llegó al mundo y lo que permiten algunos gobiernos en esta tierra lo usa para vender la pornografía que le daña la mente desde la niñez para arriba todo el que agarra y hay evangélicos que le gusta ver eso y no se ensucia los ojos que los ojos suyos están lavados con sangre mi alma te alaba Jesús y lo usa para provocar abortos cada aborto es un crimen el médico que lo hace es un criminal y la enfermera que participa es criminal también y los padres que permiten porque tienen vergüenza también están en el mismo crimen y la mujer que permite que le maten a una criaturita que ya tiene aliento del Dios del cielo en el vientre es criminal ahora si usted ha hecho eso arrepiéntase que te perdonan te arrepienta y te perdona Cristo perdona no importa el pecado que sea perdona alamados a Dios y lo usa para provocar todos los tipos de rebeliones que hay hoy en día en la tierra que usted ve todos los países envueltos en vandalismo y rebeliones y en escándalos y en violencia y muertos por montones esa es la obra del diablo aquí abajo bendito sea el señor Jesucristo ahora oiga esto si usted le sirve al señor de todo corazón y lo ama y se consagra a él se le va a pegar todo lo de Dios porque el Dios del cielo transmite su naturaleza a los que le sirven y Jesús lo dijo Jesús dijo los discípulos serán semejantes a mí a nada lo que le ama que sigue cuando usted busca a Dios de corazón y se convierte al señor que va a llenar del Espíritu Santo y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo y de ese amor emanan todos los demás frutos del Espíritu todo del amor si usted tiene ese amor se va a llenar de gozo y de paz son dos frutos del Espíritu adicional se va a llenar de una paciencia una seguridad tranquilidad para esperar tranquilo las cosas se va a llenar de fe de fe porque el Espíritu Santo es el Señor y ese es el autor y consumador de la fe y se le metió usted en el corazón y se va a llenar de mansedumbre alabro que el Señor le ama sonríase que el vive se le pega todo lo de Dios si en el mundo la gente sabe eso por eso dicen dime con quien anda y te diré quien eres pues seguro que si ande con con la gente bandida que hoy se le va a pegar todos los bandidajes a usted también bendito sea el Señor Jesús pero cuando la gente se niega a aceptar a Cristo y siguen insistiendo en seguir en su pecado el diálogo va poniendo su naturaleza en ello y va trabajando conforme le abren la puerta pero se le pega la naturaleza y cuál es la naturaleza del diablo según la de Dios es amor y todos esos frutos maravillosos cuál es la del diablo es el maligno dice la Biblia en él no hay bondad de ninguna clase todo es maldad y eso se lo mete a los seres humanos usted ve padres que matan los hijos y padres que abusan de sus hijas de 7 y 8 años de edad increíble como monstruos el monstruo es el que tiran adentro mi alma te alaba Jesús el maligno la Biblia dice el enemigo que no tiene amistad con nadie usted le puede servir a Satanás y vender su alma y está desesperado por matarte para llevarte para abajo y meterte en el fuego el enemigo y usted por eso ve tanta gente aquí abajo que no tiene amistad con nadie tienen al enemigo dentro el tentador el que hace pecar la humanidad que te pone tentaciones de todo tipo esas tentaciones se las pone a todos los que estamos convertidos también y usted tiene que estar muy firme en el Señor y bien agarrado de Dios y su vida adoración bien firme y bien cuidada que cuando ven esas tentaciones se pare firme y le diga te harto con cadena y con grichos alabro que el Señor le ama y ordeno que seas echado a la profunda del mar a bañarse con los tiburones aqueroso alabro sea Dios sea bendito el Señor Jesús la Biblia dice que es el oiga esto con cuidado oiga el que trata las mentes de la gente y las daña oiga eso porque por la mente que trata el diablo de entrar a la gente como le domina a la gente la mente la esclavitud grande viene seguida mi alma te alaba daña la mente a los seres humanos y yo he oído muchos evangélicos que me han dicho hermano es que me vienen tantos malos pensamientos yo dije y a mi también pero los reprendo y los ato y los hechos fuera en el nombre de Jesucristo y usted que le pasa no tiene a Cristo si hermano pero un pero que pero ni pero parece firme y actúe con la autoridad que usted tiene usted tiene autoridad total contra el diablo y cuando viene el que daña la mente átelo y échelo fuera y le diga el Señor no yo tengo tu mente y tu mente es limpia reprenda en el nombre de Jesús no lo acepte lo rechaza no le van a imputar pecado por un pensamiento asqueroso que el diablo pone eres el que está el dueño del pensamiento ahora si usted acepta eso y se pone a meditar en eso mire va a caer en esclavitud no medite en lo que el diablo le pone en su mente no medite reprenda o corriendo ahora cuando Dios pone esto y lo otro medite en eso medite en la palabra de Dios medite en los pensamientos de Dios que se llene de Dios gloria sea a Dios la iglesia dice algo más dice que es el príncipe del mundo toda la mundanalidad viene de parte del diablo por encima de los seres humanos y todos vemos en todos los evangélicos todavía locos con el boceo y la lucha libre y locos con las novelitas mundanas de antes reprende ese diablo locos con entretenimiento carnal hay y todavía están soñando con las playitas donde iban antes de bañarse en forma indecorosa mostrando la vergüenza de su desnudez alálogo el Señor le ama hermano cuando venga eso las cosas viejas pasaron reprenda eso te reprendo diablo en el nombre de Jesús los entretenimientos carnales dice la Biblia hacen guerra contra nuestras almas ustedes no tienen tiempo para eso estamos en días postreros hay que llenarse de Dios hay que llenarse del Espíritu Santo hay que mantener la llenura que Dios nos dio en el bautismo hay que estar ahí firme porque pronto volamos al cielo nada inmundo entrará oígalo nada inmundo entrará echa un labro del mundo agárrese de Dios usted ya no está abajo pero no es de abajo es de arriba alabándose a Dios usted es de arriba sueñe con lo de arriba anhéle lo de arriba codice lo de arriba alabándose a Dios y la soja y los angélicos que son más mundanos que el Seú sonríase que el Señor le ama hermano cuando buscamos a Dios del corazón y nos humillamos y anhelamos lo de arriba nos limpia y nos santifica para que seamos la iglesia sin manchas ni arrugas inmaculadas gloriosas santas que va a volar con Cristo antes de que los juicios vengan glúgase al nombre de Dios que es noche de victoria no se vaya sin Cristo de aquí por nada no se vaya sin Cristo de aquí por nada por nada que esta es la noche gloriosa en que Dios lo ha traído para salvarlo amigo amado para que usted se libre de Satanás sus maquinaciones satánicas malignas mortales y agarrados con Cristo en paz y en gozo se mueva hasta que lleguemos arriba al cielo gloria al nombre de Jesús hay poder en Jesucristo ¿cuántos tienen ese Cristo ya? agárrese cada día más de él que estamos en la recta final y si se afloja ahora y se cae va a ser de esos que empezaron pero no terminaron aquí lo grande es terminar agarrémonos de Dios pero todo el que está aquí que no ha aceptado a Cristo mire hay promesa para usted que algunos postreros serán primero agárrese de Dios en esta noche acepte a Cristo de corazón comienza a vivir para él no se pierda por nada le van a dar paz le van a dar gozo le van a dar las bendiciones grandes de arriba y en el día que viene volaremos juntos para el reino celestial no se vaya de aquí sin Jesús por nada que la paga del pecado es muerte pero el regalo de Dios oígalo el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito cada querido amigo amigo amado mire al Señor que nadie le ama como Él Padre bueno he predicado tu palabra Padre mío bendito sea tu nombre he predicado sabiendo Padre que tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra perdida no permitas Padre que nadie que está aquí en pecado se vaya a ir de aquí sin salvación no lo permitas no permitas que nadie que está aquí nadie que está aquí sin Cristo se vaya a ir de aquí sin la bendición los que quieren esa oración por salvación de su alma solamente levanten su mano de ahí de donde están yo quiero orar por usted inmediatamente Dios bendiga las manos que se levantan aquí al frente muchas manos levantadas aquí en este sector y muchas manos levantadas en aquel sector igualmente y manos levantadas en aquel lado allá damos gracias a Dios por cada mano que se levanta gloria a Dios damos gracias a Dios gracias damos a Dios Dios bendiga el varón que pasa con dos muchachitos por este lado Dios bendiga el otro jovencito que pasa bendito sea el Señor Jesús alabados sea Dios Dios bendiga el otro varón que pasa mi alma te alaba Jesús Dios bendiga la joven que pasa y la creturita damos gracias al Señor Dios bendiga el varón que pasa el otro varón que pasa la otra jovencita que pasa Dios bendiga las almas que pasan amigo querido también lo están llamando amigo amado te está llamando porque te ama amigo amado no te retengas en esta noche por nada que esta es la noche de Dios para ti amigo es la noche de gloria amigo la noche de victoria para ti pasa ligerito que el Señor te está esperando nadie te ama como Él amigo el Dios su vida por ti bendecidos a Dios ay pobre Jesucristo amén los que pasaron al frente entiendan claro en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón inmediatamente el Señor los perdona eso es instantáneo inmediatamente su sangre limpia el más mínimo pecado se cumple lo que dice la Biblia usted pasa de la muerte a la vida cuatro de los que han pasado del frente aceptan ahora de todo corazón de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador levanten la mano alta los que la aceptan de corazón nadie le ama como Él nadie le ama como Él mantenga la mano levantada que es el momento sublime de victoria eterna ay pobre Jesús momento sublime de victoria eterna en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de Ti perdona mis pecados he pecado contra Ti pero me arrepiento me arrepiento perdóname lávame en Tu sangre vente en mi corazón cambia mi vida y ayúdame que yo permanezca firme en Tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo creo en Ti Jesús y soy salvo soy salvo ahora creo en Ti Jesús y Tu sangre limpió mis pecados amén glórias a Dios listos a Tu nombre aleluya damos gloria a Dios por este grupo precioso de almas Padre bueno yo clamo a Ti Padre con confianza y del grupo que ha pasado que tiene una u otra enfermedad yo clamo por ellos con toda confianza clamo por ellos ahora mismo Padre intercedo por ellos voy a hablar Tu Palabra ¡ajá! salí más allá cuando hable Tu Palabra toque esos cuerpos no queda un síntoma ni vestigio de enfermedad cuando hable Tu Palabra toca al Espíritu Santo precioso Espíritu Santo toca esos cuerpos métese fuego sanador en esos cuerpos cuando hable la Palabra honra esa Palabra que esa Palabra es Tuya honrala honrala glorifica a mi Jesús cuando hable esa Palabra creo que está hecha la gloria es Tuya ahora mismo hoy la cima en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesús con la autoridad de Jesucristo con la autoridad de mi Jesús digo Padre creyendo que por su llaga huisteis enero recibe salud por esa Palabra crea de tejidos nuevos crea órganos nuevos crea de todo nuevo arranca de raíz todos los síntomas que quede sana esa Palabra es Medicina sean sanos por esa Palabra hunde Espíritu Santo esa Palabra fuego de Jesús huye en su cuerpo fuego de Jesús huye en cada en cada enfermedad quémala en el nombre de Jesús pues Tu Palabra fue hecha a la mano o sea Dios que usted tenía mi hermano este yo el diabetes me 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 dañó la vista me dañó las piernas y me dañó los los riñones la diabetes la diabetes ¿no podía caminar sin el andador? no ¿hace tiempo que estaba así? sí, hace tiempo sí, fíjese bien el mal levante primero una pierna bien alta sí levántela tira que usted quiera bien alta eso es bien alta por su llaga fuisteis sanado por su llaga fuisteis sanado su llaga fuisteis sanado gracias Jesús gracias Jesús la otra la tenía enferma también la otra también que estaba enferma sí bueno la otra levante la prueba y levantarla gloria a Dios su llaga fuisteis sanado amén fíjese bien hermano ahora ahora camina hacia allí y vuelve acá según camina levantando las piernas levantando las piernas y caminando prueben el nombre de Jesucristo por su llaga fuisteis sanado por su llaga fuisteis sanado así es ahí es ahí es ahí es por su llaga fuisteis sanado gloria a Dios gracias a Dios Jesús que tenía hermano yo tenía triste tenía diabetes este y tenía muchos dolores y me estómago tenía problemas con esto como había 10 años y la honra sea para Cristo el viernes cuando hicieron la primera que hubo la tormenta eléctrica todos los que vinieron conmigo se fueron se dejaron solas yo dije en el nombre de Jesús yo me voy a quedar aquí y Dios me va a sanar el Señor me sanó hace días la honra y gloria es la para Cristo tenía tres cosas si tenía artritis diabetes el artritis me había cogido toda la pierna yo no andaba a reguindar yo no podía en qué forma caminaba primero muéstrame cómo caminaba yo no podía tenía que reguindar así en esa forma fíjese bien camina ligerito hacia allá y vuelve acá ella está nueva ella la tormenta eléctrica se metió por dentro de ella es una tormenta eléctrica distinta pero poderosa amén que tenía me sanó tenía treinta años sufriendo de de la garganta de de anginas y a mí los doctores me dijeron yo no iba a tener alivio que así me iba a quedar que porque estaba gordita y que no me podían operar a mí desde hace años entonces pues yo solamente confiaba en el Señor y esperaba un milagro este brazo tenía este artritis artritis de mi anginas en este brazo no lo podía levantar arriba pues con dificultades a veces a veces levantelo arriba a veces ¿cómo lo siente ahora? pues ahorita que usted estaba orando yo sentía como algo como que algo me dejó así lo puede levantar muy bien ya esperaba un milagro la garganta ¿cómo la siente? pues decía anoche sentí que se me quitó lo inflamada porque una angina la tenía bastante inflamada siempre y la garganta toda este como con este como se llama una enfermedad que se llama laringitis sí esas cosas así pero pues la gente dice que es un virus y que es quien sabe pero sé que ¿cómo la siente ahora? pues ahora ya la siento despejada que bueno que segura que sigue bien levante las manos y le gracias a Dios que en la sanidad besa la paz ríe para siempre por tu palabra la gloria es tuya un beso que que tenía hermanita anoche cuando oró por los enfermos que estaban lastimados de la espina dorsal yo me vine aquí me paré y usted oró por mí y el señor me sanó y sigo sana el diablo trató de grabarme hoy la bendición de mi sanidad pero ¿cómo tenía la columna primero? oh la tenía toda 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 enferma y tenía la vértebra rota pero la vértebra rota le molestaba doblarse no podía hacer nada no podía caminar no podía sentarme no podía acostarme no podía doblecito que se los zapatos ahora si gozala aleluya gloria a Dios gloria a Dios que sí que te tuvo que haber hecho la vértebra nueva para que te puedas doblar en esa forma sí hermano sí yo le doy gracias a Dios fueron dos que tenían vértebra rota anoche la primera que se sanó y usted también ay gloria a mi Dios que bueno que bueno mamá gracias a Dios manténla sanita gracias a Dios y la paz rinde por tu palabra la gloria es para ti señor gracias gracias Jesús nos gozamos con tu bendición hermano que tenías pues yo tenía la pena de adoptar vira y el señor anoche mismo con los teros por mí sí y yo sentí como algo que me tocó para la espalda bien caliente así me sanó que bueno ¿cómo te molestaba eso? después de noche a veces yo me levantaba de la cama y sentía un dolorcito que me tolía de la espalda y a veces no podía dorarme prueba ahora y haz lo que te molestaba primero está como un gimnasta de esos entrenados de años cuando sabemos que estés bien aventa las malvas le que haces a veces la paz libre por tu palabra exige espíritu santo y fuego fuego Jesús fluye en él úsalo para tu gloria en el nombre de Jesús la gloria es tuya señor que tenía hermanita ayer cuando usted estaba orando por la hermana que tenía la vértebra rota yo estaba afuera porque no quería pasar porque mi niña tenía una cadera virada de nacimiento entonces ella no podía correr porque se caía y si caminaba muy rápido se caía entonces ayer cuando usted oró por la hermana específicamente ella saltó del carrito y yo pues como ella me decía que tenía frío pues yo la sentaba y ya volví y se salía y yo la sentaba entonces pues yo la dejé y empecé a correr y pues no se cayó y no se caigo y que tenía ella tenía una cadera virada de nacimiento entonces el pie lo tenía virado y no podía caminar le iban a poner un yesito eso ahí como lo encuentra como la encuentra al tocarla ahora ahí no ya no tiene nada está todo en su lugar ella tenía como un hueso fuera de sitio ella tenía un hueso fuera de sitio entonces tenía el piecito que caminaba así y se caía póngale a caminar ahora que bueno vete con mamita corre corre con mamita sí está caminando derechito los pies no podía correr ni nada yo ni hacía así se caía de nada ella no podía caminar es un milagro tremendo porque son los huesos ahí no se endereza a menos que Dios mismo lo enderece vamos gloria a Dios cuánto nos gozamos Dios la haya sanado que contenta sí porque ya no tengo que llevarla al médico ahora todos los zapatos no se le dañan ya ha dicho los médicos de eso que tenían que poner un yeso en la cadera porque tenía toda la pierna virada y como puede ver el zapato el zapato lo tiene gastado nada más que de este lado aquí según ella caminaba porque estaba nada más que con el lado del pie cuánto nos gozamos con la bendición tan linda hermano que tenía la manita pues estaba yo de las rodillas que no las podía casi mudar pasos así que me duele mucho la el dolor en las rodillas tenía el triti tengo astritis pero además de la astritis un dolor en las rodillas que no podía casi andar y ni doblarla y ahora pues la puedo mover mejor que bueno como caminaba primero así coja en esa forma sí camine ligerito para allá y vuelve ay que lindo gloria a Dios está muy bien nos gozamos que te viene igualmente te muchísimas gracias muchísimas gracias